hola la que tal de nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal ahorremos con gaby muy buenos días feliz jueves feliz jueves mis chicas bueno pues yo por aquí para traerles el circular adelantado para la tienda de cbs y muchísimas gracias a hercbs.com por ponernos el circular adelantado para saber qué ofertas nos vienen a partir de el 9 de enero al 15 de enero del 2022 vienen buenísimas ofertas buenísimos glitches así que prepárense ya que a pesar de que no nos dé cupones la máquina roja vamos a poder realizar muy buenas ofertas con glitches para la tienda de cbs así que pónganse cómodas y vamos a comenzar también recuerden que si tú eres nuevo por acá te invito a suscribirte que es completamente gratis y no te vas a arrepentir no se les olvide también activar su campanita de notificaciones por si aún no la activan para que no se pierdan todos los vídeos buenísimos con ofertas que ustedes pueden estar aprovechando toda la semana así que bueno vamos a comenzar por aquí la primera página tenemos la oferta que nos dice gastas la cantidad de 30 dólares te vamos a estar regresando 10 dólares en un y si vi en un extra box o en una recompensa recuerden que límite de la compra para esta oferta es de una y bueno estará calificando lo que son vitaminas de la marca de cbs también de las natures made por aquí vamos a tener los chirrios entrando en la oferta a un dólar con 99 centavos también estarán entrando los productos de l'oreal facial care y para estos tenemos buenísimos cupones y como sabemos para los generos míos se hacen clic los cupones así que por ahí tenemos primer glitch para la siguiente semana también tenemos los la la compra uno el segundo nos queda al 50 por ciento los tais estarán a 11 99 los grandes aunque es el tais líquido y el tie pot también tendremos tres cupón de tres dólares enviar a la tarjeta por aquí también tendremos los productos del top a el 20 por ciento de descuento productos de humificadores de la marca de cbs entrando en oferta y los productos del game también entrando en la oferta de gastas 30 te regresan 10 y van a estar con el precio de cuatro dólares con 99 centavos ok por aquí tendremos los garnier fructis en una oferta de compra dos recibes cuatro en el clavos límite de la compra es de uno así que por aquí tenemos el primer glitch para aprovechar y más aparte vamos a estar recibiendo un cupón instantáneo de la máquina roja que es de un dólar off en la compra de dos más aparte en el periódico de este de este fin de semana pasado que fue enero 2 estuvimos recibiendo cupones de tres dólares en la compra de dos en la aplicación tenemos cupón de un dólar que ese cupón hace glitch así que serían siete dólares menos un dólar en la compra de dos cupón instantáneo de la máquina roja cupón de tres en dos manufacturero que vino en el periódico de los domingos menos el cupón de la aplicación que hace glitch se pagarían dos dólares pero nos regresan cuatro dejando la compra gratis más una ganancia de dos dólares ok así que por ahí para que tengan en cuenta el primer glitch y sin cupones como ustedes pueden ver ok más que excepto el que nos va a dar la máquina roja y saben que los cupones instantáneos se los están dando a toda la gente a pesar que no reciba cupones de otros ok por acá tenemos buenísima oferta para las pastas colgate que nos dice compra la cantidad de dos te vamos a regresar cuatro en el clavos límite de la compra es de dos y al mismo tiempo tendrán un precio de tres dólares con noventa y nueve centavos también estuvimos recibiendo eh cupones de dos dólares en el periódico de los domingos así que por aquí esta será una buenísima oferta también para aprovechar aunque no tengamos cupones porque nos estaría quedando gratis ya que tres noventa y nueve por dos sería siete noventa y ocho menos cuatro dólares en cupones se pagan tres noventa y ocho pero te regresan cuatro dejando tu compra completamente gratis ok así que por ahí tenemos otra buenísima oferta continuamos por acá más productos todos los productos que ustedes vean marcados con esta banderita en color rojo estarán entrando en la oferta de gastas la cantidad de 30 dólares te van a regresar 10 en una recompensa en un ICB o en un extra box como lo conozcan ok así que para que lo tomen en cuenta nada más revisen si ustedes están recibiendo cupones de la máquina roja que mezclas pueden realizar para que les queden muchísimo mejor sus compras ok continuamos por aquí simplemente nos anuncia que estarán en bogo las pastillas las vitaminas perdón de la marca de CVS en bogo compra una la segunda nos queda completamente gratis los probióticos al parecer también estarán entrando en esa oferta y bueno hay que cuidarnos ya que hasta CVS nos está poniendo buenísimas ofertas en las vitaminas por aquí las natures made a compra una la segunda nos queda gratis continuamos también las las vitaminas de la marca sundown a compra una la segunda nos queda gratis buenísimas ofertas en vitaminas ester c osteobio flex también compra una la segunda nos queda gratis más aparte tenemos cupones manufactureros que recibimos también en el periódico de los domingos de enero dos ok continuamos por acá oferta en estos productos de la marca private gen a compra uno recibe cinco en extra box límite de la compra este una continuamos más anuncio en vitaminas este está anunciado de vitaminas bastantes así que ahora sí no hay pretextos como para que nos empecemos a cuidar comenzamos el año y hay que tener metas nuevas también por aquí ok aquí estos productos de la marca culture a compra uno recibe siete en extra box límite de la compra este una y perdón compra uno recibe siete en extra box límite de la compra este uno por acá productos para el estómago dulco lax santa a gastas veinticinco recibe cinco en extra box límite de la compra este uno mira lax compra uno recibe cinco en extra box límite de la compra este uno las nexium compra uno recibe dos dólares en extra box límite de la compra este uno las bebidas bose por aquí segundo glitch si aún no lo han realizado la próxima semana también continúa compra la cantidad de cuatro recibes diez en extra box límite de la compra este uno y al mismo tiempo estarán compra una la segunda nos queda al cincuenta por ciento así que pues van a estar como quien dice a precio regular entonces vendría siendo más o menos la misma bueno un poquito más económico que lo agarramos la semana pasada ok entonces porque serían a nueve noventa y nueve están compraríamos la segunda la pagaríamos a mitad de precio así que sería a 29 97 menos los 10 en extra box perdón en cupones manufactureros que se están haciendo glitch menos los 10 serían 9 97 lo que pagaríamos y nos regresan 10 dejándolas completamente gracias y que vamos a esperar a un amor gracias así que vamos a esperar este a ver qué tal nos va este próximo domingo esperemos que encontremos bebidas post para realizar ese glitch así que por ahí tenemos otro glitch por acá continuamos también con los productos de la solución de los contactos a compra uno recibes dos dólares en extra box límite de la compra es de uno y al mismo tiempo tendrán un un precio perdón de 15 dólares con 99 centavos también recibimos cupones este fin de semana pasado de seis dólares ok continuamos por acá oferta en los productos de nicoret bueno productos para dejar de fumar de compra dos recibe 5 en extra box límite de la compra es de uno pero son los de la marca de cbs ok por aquí simplemente nos anuncia que los productos de bebé estarán en bogo compra uno el segundo nos queda al 50 por ciento pero no estarán regresando absolutamente nada y por aquí productos del dolor de la marca de cbs a productos para los niños gastas 15 recibe 5 en extra box límite de la compra es de uno y al mismo tiempo estarán compra uno el segundo nos queda al 50 por ciento productos similar a perdón la fórmula similar y gustar a gastas 40 recibes 10 en un extra box límite de la compra es de uno continuamos por aquí simplemente anunciando unos 40 por ciento nuestros productos para no sé qué es esto la verdad y por aquí productos para medir la presión a compra uno recibe 10 dólares en una recompensa o en un extra box límite de la compra ese uno productos aspé o creanti compradores recibe 4 en el printんで de la compra es de uno por aquí selectasjsjspa y ha comprado recibes 2 dólares en equados límite de la compra es de una los productos llenosan a compra dos recibes 4 n Beij מאוד límite de la compra es de uno selectos productos de el chicago gastas veinticinco, recibes diez en el crowd límite de la compres de uno. Productos Goodline, gastas quince, recibes diez en el crowd límite de la compres de uno. Oferta en cosméticos para los NYX, gastas quince, recibes cinco en el crowd límite de la compres de uno. Lost Physician Formula, también a gastas quince, recibes cinco en el crowd límite de la compres de uno. Wet Selectos Cosméticos, Neutrogena, también a compras dos, recibes seis en el crowd límite de la compres de uno. Olay, compra la cantidad de dos, recibes diez dólares en el crowd límite de la compres de uno. Algunas tendrán un precio de veinticuatro noventa y nueve, otras veintinueve noventa y nueve y otras treinta y cuatro noventa y nueve. Lo único malo es que los cupones son de cuatro dólares solamente, así que no creo que convenga mucho la oferta. Y por aquí oferta en los productos de Glam Squad a gastas treinta, recibes diez en un extra box o gastas cuarenta, recibes quince en un extra box. Son productos del cabello. Por aquí, aquí marca que selectos accesorios y productos de este estilizar el cabello como planchas y eso, pero vamos a ver porque luego a veces nos lo suelen quitar, pero también recuerden si reciben esos cupones, poco que les a que les dice compra uno, el otro le queda al cincuenta por ciento. Recuerden que realmente ese cupón te viene quitando el total de un producto, así que sería muy buena oferta por aquí para realizar si es que nos dan ese cupón, ¿ok? A productos del cuidado bucal, el scope a compra uno, recibes trece en el crowd límite de la compres de dos y al mismo tiempo tendrán un precio de cuatro setenta y nueve. Cremas Colbon, compra dos, recibes dos en el crowd límite de la compres de uno. Usurin, gastas veinte, Usurin o Aquaphor, gastas la cantidad de veinte, recibes diez dólares en el crowd límite de la compra, es de uno. Productos del Colgate Renew, compra dos, recibes seis en el crowd límite de la compres de dos y al mismo tiempo tendrán un precio de siete dólares con noventa y nueve centavos. Serafiel, gastas diez, gastas veinte, recibes ocho en el crowd límite de la compra, es de uno. A productos, lociones, Nivea, compra dos, recibes cinco en el crowd límite de la compra, es de uno. Selectas Crest Gump, compra dos, recibes cuatro en el crowd límite de la compra, es de dos y al mismo tiempo tendrán precio de seis noventa y nueve. ACT, compra dos, recibes cuatro en el crowd límite de la compra, es de uno y recibiremos cupones de un dólar con veinticinco centavos. Por aquí tenemos los Clayrol en oferta, compra dos, recibes cuatro en el crowd límite de la compra, es de uno. Déjenme, voy a revisar si el, el, oh, lastimosamente el cupón del Clayrol vence el día ocho, así que pues ya no lo vamos a hacer glitch ahí, ahí ni para qué nos emocionamos, pero si no, ya saben que nos los estaríamos llevando súper bien. Los desodorantes de el, ah, Old Spice y Secret ha comprado, recibe cinco en el crowd límite de la compra, es de uno y al mismo tiempo estarán compra uno, el segundo nos queda al cincuenta por ciento. Los tough también a gastas quince recibe cinco en el crowd límite de la compra, es de uno y al mismo tiempo estarán compra uno, el segundo nos queda al cincuenta por ciento también. Por aquí algunas gift cards estarán a gastas cincuenta, recibes diez dólares en el crowd límite de la compra, es de uno. Por aquí simplemente oferta en algunos productos de comida, no nos estarán regresando nada, pero por si les interesa. Y continuamos por aquí también en los chocolates, ah, Reese's, ah, compra dos, recibes un dólar en el crowd límite de la compra, es de uno y al mismo tiempo tendrán un precio de dos por dos. Ah, continuamos por acá, más ofertas en cosméticos y shampoo. Los cover girl, ah, compra dos, recibe seis en el crowd límite de la compra, este, ah, compra dos, recibe seis o compra tres, recibes ocho, ok. Cosméticos L'Oreal, a gastas quince, recibes cuatro en crowd límite de la compra, es de uno. Recibiremos cupón misterioso de la caja roja. Los Maybelline, compra dos, recibe siete en un crowd límite de la compra, es de uno y para eso si estuvimos recibiendo también cupones manufactureros en el periódico de el pasado fin de semana de enero dos. Los OGX y Maui, a compra uno, recibes, ah, perdón, compra dos, dos, recibes cuatro en el crowd límite de la compra, es de uno y al mismo tiempo están compra uno, el segundo nos queda al cincuenta por ciento. Ah, selectos tintes de la marca L'Oreal, a compra dos, recibes cuatro en el crowd límite de la compra, es de uno. Cosméticos del Revlon, gastas quince, recibe cinco en el crowd límite de la compra, es de seis. Selectos quises también a compra dos, recibes un dólar en el crowd límite de la compra, es de uno. Y por acá también los enjuagues bucales y cepillos dentales, nuevamente en la misma oferta de esta semana. Compra dos, recibe cinco en el crowd límite de la compra, es de dos y al mismo tiempo tendrán un precio de cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos. Oferta en pañales de los Pampers, gastas veinte, recibe cinco en el crowd límite de la compra, es de uno y al mismo tiempo tendrán un precio de dos por veintidós. Así que bueno, pues llegamos al final de este circular súper adelantado, por aquí están todos los glitches que vamos a estar obteniendo para la próxima semana. Espero que les haya gustado el vídeo, recuerde que si le gustó, no se le olvide regalarme una manita arriba, suscribirse y sin más que decir me despido que sigan pasando feliz día. Hasta luego.